Hola, gracias por acompañarnos en esta charla de Data Day Monterrey. Esta sesión es presentada por Claudera y Vincos, y en ella, Dobeslao Hernández nos platica sobre el concepto o visión de Universal Data Distribution y cómo consiste básicamente en buscar que las empresas puedan tomar el control de sus flujos de datos desde el origen a través de todos sus puntos de consumo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Hernández, soy arquitecto de soluciones dentro de Vincos, y bueno, representamos diferentes tecnologías, entre ellas Pentaho, Neo4j, y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre Claudera, en el cual nosotros sirve aquí en México. Y les traigo un tema acerca de uno de los componentes o varios de los componentes incluidos dentro de este stack de Claudera, denominado Claudera Data Flow, específicamente vamos a hablar acerca de Universal Data Distribution, que es más un concepto que en realidad una tecnología, la tecnología la vamos a aplicar a través de los diferentes componentes que vamos a ver dentro de Data Flow. Entonces, les tengo preparado esta siguiente agenda. Vamos a revisar acerca de qué significa Claudera Data Flow, cuáles son los componentes principales, y bueno, voy a entrar en un tema muy interesante acerca de las arquitecturas modernas de datos, porque están generando muchos desafíos en todas las empresas. Como saben, bueno, pues tenemos mucha de la influencia de la parte de Estados Unidos, y poco a poco ha ido permeando en nuestro país todo este tema tecnológico, y cada vez vamos a necesitar estar más tiempo con los sistemas presentes de manera continua, y eso es lo que voy a hablar en la parte de arquitectura moderna, y espero que tengamos tiempo suficiente, vamos a ver una demostración utilizando los componentes de Data Flow, y bueno, podamos entenderlo eficazmente. Entonces, arranco iniciando qué es Claudera Data Flow. Claudera Data Flow representa un conjunto de componentes dentro de la familia de Claudera, donde vamos a estar trabajando, pues, la manera clásica, los procesos de ingesta, pero esta vez de manera continua. Nosotros estamos muy habituados a trabajar con procesos de tipo batch, todos estos trabajos nocturnos que se están despachando en las empresas, que tardan horas en cargarse debido a que tienes que colectar toda la información del día anterior, después transferirla, procesarla, almacenarla, y dejarla disponible para las herramientas de BI puedan efectivamente generar todos los tableros, todos los indicadores que vayan a ser necesarios. Pero el twist está sucediendo en que, pues, cada vez las empresas están teniendo información de manera constante. Ya una empresa que no está trabajando con sus datos al día de hoy, y teniendo una estrategia para procesarlos, pues, realmente... Entonces, los volúmenes de información, pues, los hemos visto, las tendencias siguen creciendo. Entonces, necesitamos tener una manera continua de seguir recibiendo esta información, almacenándola, pero también ya dándole un tratamiento en el momento que estamos recibiendo. Entonces, todos estos elementos también tienen que estar respaldados por una arquitectura empresarial. No debemos dejar de lado toda la parte de seguridad y la auditoría y el linaje que esto nos va a proporcionar. Algunos de los casos de uso que típicamente vemos dentro de este uso ya continuo de los datos, pues, tradicionalmente, todo lo que viene de la parte web, de eso creo que las empresas que nacieron en la web natural, pero para todas las empresas que venimos de los ramos tradicionales, pues, ha sido difícil como adaptarse a esta cultura, ¿no? Pero la parte de actividad de sitios, búsquedas, y ahora con el surgimiento de las redes sociales, toda esta información que se está generando en tiempo real, pues, es de interés para las empresas capturarla, procesarla y darle un sentido. También tenemos toda la parte de agregación de eventos y registros, esto más en maquinaria tradicional, donde tenemos servidores o máquinas que están generando información de eventos de cómo está funcionando y desde interés categorizarlo en los niveles de agregación, pues, críticos, de error, de depuración que puedan ser. Y así tenemos otros sinfín de elementos como movimiento de datos, el procesamiento del stream, la analítica del stream, que aquí voy a hacer una pausa, porque también está relacionada con nuestra demo, al habilitar la forma de ingestar los datos en tiempo real y también tener un motor que nos permita hacer el procesamiento, pues, ¿por qué no? También ya podemos hacer una analítica sobre el stream y esto significa que ya podemos empezar a tomar decisiones. Si bien tal vez no vamos a poder acumular y procesar todos los datos a la vez, sí podemos establecer ventanas de tiempo suficientemente amplias que nos puedan mencionar acerca de cambios en los indicadores y poder tomar acciones. La oportunidad de tener los datos en tiempo real siempre va asociado a una decisión. Si nosotros no aprovechamos esta oportunidad de la analítica, vemos para después cómo está pasando con el proceso de método batch, pues, perdemos esta oportunidad de tiempo. Entonces, el streaming analytics está surgiendo como uno de los casos de uso más atractivos, digamos, en general de actores en streaming. Y, bueno, tenemos la parte de tener una vista del cliente, la vista 360, optimizar esta colección de logs, realizar su análisis y también capturar toda esta data que se está generando en múltiples fábricas. Ahí tenemos, digamos, una huella muy pequeña de datos, pero en conjunto puede sumar una gran cantidad de datos, que si no se tiene una estrategia para colectarlos desde la frontera, transferirlos, procesarlos y almacenarlos, también se está teniendo pérdida de oportunidad en estas partes. Entonces, pasemos a los componentes de Dataflow. Es una del tema de Dataflow. Primero, bueno, Claudera es una empresa, pues, digamos, a nivel tecnológico bastante robusta y que ha apostado por el uso de tecnologías abiertas. Es un fuerte contribuidor a proyectos individuales de open source y es el encargado, digamos, de ir recolectando los diferentes commits realizados por los desarrolladores, muchos de esos también proporcionados por Claudera, y asegurarse que todo el ecosistema trabaja de manera adecuada y además brinda todas las oportunidades empresariales. También Claudera evoluciona estos productos. Muchos de ellos han nacido dentro del seno de Claudera y los ha otorgado al open source y se han vuelto proyectos importantes de todo el ecosistema Big Data. Entonces, cuatro elementos principales compuestos dentro de Dataflow, pues, podemos mencionar Kafka, que haciendo la similitud es un broker de mensajes. Si alguno de ustedes ya ha trabajado con tecnologías de manejo de mensajes como JMS, como BitRabbit, pues, ya saben de este tipo de tecnologías. La diferencia de Kafka es un sistema distribuido, ¿no? Funciona en modo clúster y permite tener una mayor robustez. El caso de Apache NiFi es una de las tecnologías de extracción y carga que por sí misma, pues, ya nos aporta bastante valor y que es lo que más cercano vamos a tener para todo el manejo de conexiones de diferentes orígenes hacia diferentes destinos. Flink es un competidor en el área de procesamiento de streaming. Tradicionalmente teníamos Big Data como Spark, como Apache Druid. Y Flink ha nacido dentro de la... para ser eficiente en el procesamiento de estos datos que se están ejecutando de manera continua. Entonces, tiene capacidades bastante avanzadas para este manejo de las ventanas de tiempo que les mencionaba. Y además también tiene APIs que permiten hacerle consultas a estos streams. Y aquí, tanto en Kafka como en Flink, hago un pequeño paréntesis de lo que también aporta Cloudera. Siendo que estos proyectos open source, pues, digamos, están enfocados en optimizar su código y optimizar la forma en que se ejecutan, pues, a veces dejan de lado toda la parte de métricas y monitoreos que necesitamos en la parte empresarial. Aquí es donde se gap y ofrece elementos como el Stream Messaging Manager que permite visualizar todos tus tópicos que están generándose en Kafka, tener toda la huella de ejecución, tener las que te presentan el comportamiento dentro de los mensajes de estos tópicos y, pues, poder tomar decisiones en estas más infraestructuras, por ejemplo. O hacer toda la administración que requieras de estos tópicos. Y en el caso, por ejemplo, de Flink, Flink igual por sí mismo, pues, requiere un desarrollador que le sepa la programación, ¿no? Que levante su IDE, que compile, que baje las bibliotecas. Y lo que está identificando Cloudera como una necesidad es poder facilitar estos escenarios de analítica. Y, bueno, muchos tenemos como conocimientos al menos básicos o más asequibles con el caso de SQL. Entonces, ofrece una herramienta llamada SQL Stream Builder que permite lanzar, pues, consultas SQL y por atrás te hace toda la traducción hacia Flink, donde, pues, tú no te tienes que meter, digamos, a esas clases de bajo nivel. Ya las hace Cloudera por ti. Entonces, eso es una explosión, pues, digamos, en la idea de acercar estas opciones de analítica hacia la empresa, porque es más fácil conseguir un desarrollador que haya trabajado con una base de datos relacional que entienda la SQL a tener, pues, un equipo muy avanzado que desarrolle y aprenda todo el lenguaje de Java o el lenguaje de escala para poder implementar Flink. Y, bueno, como parte final tenemos la parte del extremo que también uno de los subproductos de NIFI llamado Minify es un ambiente muy ligero que se puede meter en los dispositivos, ya sea en código C, ya sea en código Java y desde el extremo también utilizar todas las características de dirección, filtrado y transferencia de datos para llevarlo hacia los concentrados. Entonces, estos componentes son muy importantes porque en juego, pues, nos va a dar cómo se traduce estos componentes. Pues, al final, bueno, podemos imaginarnos una arquitectura, un caso de uso en el cual tengamos una aplicación, tengamos una fuente. Esta aplicación está generando eventos en tiempo real, está mandándose hacia un tópico específico de Kafka, digamos, llamado productor o pueden ser n tópicos. Esta información es almacenada dentro del componente de Kafka y luego metemos NIFI que permite hacer la extracción de estos mensajes que están llegando en los tópicos, hacer infiltrado, hacer categorizaciones, hacer transformaciones. Bueno, aquí siempre doy un disclaimer acerca de NIFI que permitan enrutar la información hacia el destino donde se requiera. Si tú ya requieres capacidades avanzadas de transformación, pues, tenemos elementos, además, dentro del stack de Cloudera que permiten hacer el procesamiento. En realidad, NIFI lo usas más como un enrutador que te permita llevar el mensaje o los datos hacia los destinos que tú requieres. Entonces, uno de los derivados podría ser que en estas categorizaciones, en estos filtros, tú seleccionas de más importancia y los lleves a un nuevo tópico de Kafka. Ya dentro de este tópico de Kafka podemos utilizar Flink y específicamente el SQL Strip Builder para hacerle preguntas dentro de la ventana de tiempo. Y, además, seguir alimentando los destinos a través de NIFI tradicionales. El storage del data lake, el storage de la base de datos y después hacer analíticas más completas y complejas dentro de los destinos. Entonces, paso al tema de las arquitecturas modernas. Viene muy relacionado con este tema. Entonces, posicionándonos dentro de estos procesos de ingesta continua, pues, en realidad, dentro del mundo de Big Data, si algo le podemos criticar es que existen muchos elementos. Existen muchos términos, existen muchas herramientas, siempre nos genera confusión, no sabemos cuál es la adecuada para cada una de las tareas que nosotros necesitamos hacer. Y, pues, ahora si le sumamos la ingestión continua, pues, aparecen otros nuevos términos. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son los componentes que debo de utilizar? ¿Cómo los empiezo a diseccionar para poder, pues, implementar mis procesos de ingesta continua? Es una, como, de las complicaciones que tenemos dentro de estos nuevos retos que yo considero para las arquitecturas modernas. Entonces, bueno, primero, pues, digamos, debemos de atacarlo por los diferentes frentes. Entonces, primero, entender cuáles son nuestros tipos de fuentes y los de utilizar en mi arquitectura. Entonces, debo de tener el conocimiento de, bueno, ¿para qué voy a acceder a esta base de datos? ¿Qué voy a extraer de esta base de datos? Y después, ¿qué es lo que quiero integrar? ¿Dónde lo quiero dejar? ¿Qué va a alimentar? Esto va a alimentar un dashboard, va a alimentar un microservicio, va a alimentar, pues, otro sistema para que se migren o haga una especie de middleware entre uno y otro? Y, además, pues, ¿qué tipo de datos voy a manejar? Son registros del cliente, son datos del CRM, son logs de máquina. Entonces, es importante entender nuestro entorno. Después, irnos hacia los componentes. ¿Qué necesito utilizar? ¿Qué componentes me van a facilitar esta tarea para implementar mi arquitectura? Entonces, necesito una herramienta que me frente a las tecnologías, a las tecnologías de sistemas de archivos, a las tecnologías de base de datos, a las nuevas tecnologías de streaming como Kafka. Entonces, ¿cuáles son estos puntos de acceso a estas tecnologías que están interviniendo? Hablando de la retención, ¿cuánto tiempo tengo que mantener los datos que extraje disponibles para que el destino los pueda consumir? Porque sucede que las fuentes, a veces, pues, por temas de espacio, temas de presión de tiempo, pues, se tienen que ir eliminando la información. Entonces, yo también puedo funcionar como un buffer. Entonces, esa es otra de las preguntas que podría establecerse dentro de la arquitectura. Y luego, requiero hacer alguna preparación adicional de estos datos que estoy extrayendo. Los necesito enriquecer, los necesito cruzar con algún otro dato antes de llevarlo al depósito. es parte de los componentes. Y, finalmente, las herramientas. Entonces, surgen otras necesidades. La empresa tiene solo servidores on-prem o ya estamos queriendo trabajar con elementos o servicios en la nube. Ahora se habla de AWS, se habla de Azure, se habla de Google Cloud y cada uno de estos, pues, ofrece otras diferentes herramientas y también tenemos que tener las capacidades de poder interactuar con ellas. Necesito, además, incorporar código legado que está en Java, que está en C, que está en Python, pues, también representa un red. Debo interpretar, utilizar funciones, procedimientos almacenados, entonces, también genera tu red. Y, al final de cuentas, debo de seguir manteniendo todas las capacidades empresariales del gobierno de datos, del linaje y la web. Entonces, el entorno o el panorama todavía le voy a sumar a esta siguiente maraña que yo creo que en muchas de las empresas está sucediendo, conductos de diferentes opciones y de esta explotación de entornos cinco, pues, además de mis sistemas legados, de mis sistemas empresariales, pues, también las ofertas de los servicios en la nube, que muchos de esos, pues, funcionan como silos. Trabajan con una especificación, pues, digamos, cerrada en solo un entorno, en una capacidad y luego carecen de las facilidades de llevarte tus datos hacia otras plataformas. Entonces, y lo que mencionaba en medio, pues, en medio también tienes TIPS, tienes programas, tienes otras herramientas de integración de datos, que, bueno, pues, hace complejo o empieza a hacerse más complejo todo el uso de la administración, pues, de estas automatizaciones. Y al final, pues, requerimos un servicio de distribución universal de datos. De, justamente, estamos proponiendo llenar esa necesidad, entenderla, apropiarla, resolverla, y a través de este servicio universal de datos, pues, poder conectar las diferentes fuentes, ingestarlas hacia los destinos que tú requieras, hacer procesamientos intermedios, distribuir los datos a los múltiples puntos que se requieran realizar, y además con las capacidades que cada una de estas necesita, ¿no? Entonces, sí podemos proponer y utilizar los elementos que vienen dentro de DataFlow para poder dar una organización y dar una cristianidad nuevamente a todos los servicios de datos que pueden surgir dentro de la empresa. Entonces, nada más esta es la última diapositiva de definición. Entonces, nosotros definimos el Universal Data Distribution como una primera solución de ingesta de datos construida para todos estos entornos híbridos, trabajando con todos los tipos de volúmenes, ya sean bajos, sean medios, sean altos, y además, dentro de los elementos de DataFlow, contamos con el elemento de Apache Nipay, que por sí mismo ya ofrece más de 450 conectores para los diferentes escenarios que les platicé, sistemas de archivos, base de datos, y además, procesadores que permiten hacer el tratamiento de la información. Entonces, Cloudera proporciona este DataFlow como una herramienta que se puede adaptar a entornos híbridos, tanto en Prem como en la Nube. Entonces, ¿cómo vamos bien de tiempo? ¿Podemos pasar a la demo? Ok. Entonces, voy a pasarles aquí una demostración ahora sí que el disclaimer, como siempre pasa en las demostraciones, algo puede fallar, es algo que está en vivo, y bueno, ejecutarlo. Entonces, aquí les estoy presentando un panel de control llamado Cloudera Manager. Este es un elemento que vive dentro de los entornos on-prem. También Cloudera ya cuenta con servicios tipo software as a service, como es Cloudera Public Cloud, y recientemente también está incorporando una nueva opción para empresas que es completamente SaaS. No tienes que hacer administración de servidores, no tienes que dedicarte a los subgets, simplemente utilizar los elementos del entorno llamados CDP-1. Entonces, tenemos tres opciones o tres sabores para los que todavía trabajan completamente en Prem, para los que ya se están mudando a Public Cloud y que quieren seguir teniendo el control de su infraestructura, que sería un PAS, y finalmente quiero todo ese atendido, que es CDP-1 como un SaaS. Entonces, yo estoy utilizando aquí dentro de Cloudera Manager pasaje rápido, bueno, pues me da información acerca del monitoreo y estado de salud de todo mi clúster. Tengo los diferentes elementos del stack de Cloudera, aquí podemos identificar algunos elementos que voy a utilizar en la demo, que va a ser Kafka, que va a ser el servidor Impala, que va a ser la interfaz de usuario Q, también tengo Nightify para poder hacer la distribución de los datos, voy a utilizar el Stream Messaging Manager para otro de los tópicos y voy a utilizar SQL Stream Builder para poder ejecutar consultas en tiempo real. Entonces, voy a pasarme a la interfaz de Nightify. Dentro de Nightify tú puedes orquestar flujos. La acción directa de Nightify es que tú puedas realizar estas implementaciones de conexión de las entradas y de las salidas a través de código visual. No necesito meter código o desarrollar código dentro de esta herramienta, voy a utilizar y configurar los procesadores que esta me otorga. Entonces, para el día de hoy he preparado esta demostración acerca de una colección continua de datos a través de un API. Entonces, voy a ingresar dentro de este flujo y este flujo lo he separado en tres acciones principales. Tenemos la preparación de los datos, tenemos la adquisición de datos y tenemos una capa de almacenamiento. Entonces, voy a ir primero sobre lo que se requiere a la preparación de datos. Entonces, en esta demo lo que intento hacer es consumir una API pública de clima que tiene estaciones meteorológicas de los aeropuertos de Estados Unidos. Esta API en formato XML y lo que voy a hacer es consumir la información que viene dentro de estas APIs. Como es un documento XML, yo lo que necesito hacer es poderlo identificar. Entonces, lo primero que voy a hacer es simplemente generar una estructura que me permita consumir las diferentes APIs que quiero traer de las diferentes estaciones meteorológicas. Esta, como les menciono, es una URL pública. Entonces, aquí simplemente lo que estoy haciendo es definiendo mi set de búsqueda que voy a mandar hacia el servicio. Después, lo que hago aquí es una separación. Lo que hice previamente solo fue un, digamos, lo hacía un documento de JSON que tiene cada una de manera individual las URLs y en este paso lo que estoy haciendo es separando ese documento que estoy generando en cadenas individuales. Lo que hago aquí es evaluar cada una de estas cadenas de manera individual y lo que voy a realizar es la identificación del contenido de JSON y lo voy a convertir en un atributo. Esta sintaxis que está aquí, para los que están familiarizados con el manejo de lo que significa es que accedo al atributo URL que viene dentro de mi flujo y lo voy a meter en una propiedad de la metadata con el mismo nombre. Simplemente estoy guardando de esta URL. Voy a mostrar aquí simplemente cómo se ve hasta este momento la información para que tengamos sensibilidad de lo que está pasando. Entonces, está viendo en el término de Night Files se llaman Flow Files. Cada uno de los eventos se registra de manera única y puedo tener la auditoría de lo que está sucediendo. Entonces, si veo lo que está en la entrada, este es el pedacito de las URLs que estoy separando que como les comentaba es un objeto JSON y lo que va a estar ahora en la salida son los atributos que se acaba de convertir a una metadata. Entonces, aquí yo ya tengo dentro de la información que maneja en Ipy un atributo llamado URL que tiene el contenido que venía dentro de JSON. Digamos que lo que hice fue pasarlo de texto a pasarlo a metadata. ¿Para qué lo pasé a metadata? Pues ahora lo que voy a hacer es invocar el servicio de HTTP. Este servicio de HTTP va a tomar esta propiedad que metí en la metadata que la referenció a través de esta variable URL, voy a ejecutar un método GET que usualmente en los servicios REST pues técnicamente pasar la URL y entonces estoy ejecutando este procesador. Si este procesador tiene alguna falla, aquí tengo un sistema de reintentos que si en el momento que mando mi petición no me permite hacer la conexión, pues simplemente descarga nuevamente la información. Después voy a pasar hacia lo que se refiere un query record. Este query record lo que va a hacer es convertir la información que estoy recibiendo en el formato crudo. Vamos a ver aquí la respuesta. Entonces veamos aquí la información de uno de estos flow files. Entonces, ¿qué es lo que recibí de respuesta de la petición de la URL? Pues es un documento. Este documento XML por sí mismo pues no lo puedo tratar así. Para eso incorporo este servicio de query record que es convertir este registro en formato XML a través de un servicio que implemento dentro de NIFI que entiende o desestructura ese XML infiere el esquema y luego lo voy a convertir para mi tratamiento en un formato JSON simplemente de manera de entrada. Y aquí vienen algunas de las capacidades de NIFI. yo ya puedo empezar a hacer decisiones del flujo. Lo que estoy haciendo aquí es pues digamos un poquito también en lenguaje estructurado trabajar con el elemento flow file. El flow file es ese mensajito que estamos recibiendo dentro del flujo NIFI y yo ya le puedo hacer preguntas de sus atributos. Una de las preguntas de sus atributos es que la temperatura en grados Fahrenheit no debe ser nula porque todos esos eventos deben de pasar a la propiedad a la categoría de all y además también puedo hacer otros filtros como además de que la temperatura esté en grados Fahrenheit y no esté nula sea menor a 60 grados Fahrenheit y los voy a etiquetar como los elementos de call. ¿Para qué me sirve ese filtro? Pues para tomar decisiones en el flujo. Entonces los registros que cumplen con el query de flow file que son de tipo all se van a ir a una publicación de Kafka y además los voy a mandar hacia mi data lake que es un HDFS en donde voy a conjuntar los registros porque son eventos individuales no me conviene guardarlos de manera individual sino aglomerarlos en un archivo más grande y guardarlos en formato parquet dentro de mi data lake y por último solo los que tienen la condición de call se van a ir hacia un sistema de almacenamiento llamado PUDU que es una base de datos transaccional aquí brevemente también vemos cuáles son los elementos que han sido procesados están encolados los procesadores no los he activado y lo que voy a hacer aquí pues ya es activar todo el flujo entonces las siguientes salidas lo que va a hacer pues ya es ir mandando estos elementos estos eventos que fui capturando del API hacia cada uno de los sistemas que me interesa distribuir veamos brevemente que tenemos dentro de la base de datos de KUDU que ahorita se está empezando a alimentar con la información de los registros que estoy enviando estos registros si ven la marca del tiempo pues son los elementos que estoy consultando el día de hoy y que se están almacenando o me están respondiendo las APIs digamos no se alcanza a ver mucho el detalle de esta magia que está sucediendo entre transformar la petición res obtener el xml y convertirlo en registros porque justamente está embebido dentro de las configuraciones de las capacidades de todo en i5 pero aquí parte de lo de lo que estamos haciendo es validar la validar la condición entonces pusimos una condición donde los grados fahrenheit fueran mayores a 60 entonces tenemos perdón menores a 60 entonces si este si cumple es una temperatura en grados fahrenheit de menos 4 entonces lo podemos también ver algunas de las capacidades de consulta buscar cuál es la temperatura la temperatura media bueno en este caso la mínima la máxima y bueno aquí ya tuvimos un contratiempo en la demo listo entonces aquí podemos ver cuáles son las temperaturas perdón puse la de grados centígrados y estamos trabajando con grados fahrenheit nada más para confirmar que nuestra captura de datos obedece a nuestra implementación del flujo que solo queremos temperaturas menores a los 60 grados fahrenheit entonces aquí puedo validar en este ordenamiento que si la máxima que he capturado pues solo corresponde hasta 59 grados centígrados posiblemente ya por los tiempos ya no podemos pasar a los a los otros elementos solo de lo que se capturó en mi data lake inicié vacío aquí en esta ruta es donde estoy almacenando los archivos en formato parquet de los recibiendo completos aquí si no estoy haciendo ningún filtro y ya nada más para cerrar lo que les iba a presentar era la parte de la consola de streaming sql también este ya no da tiempo de realizar la consulta pero aquí simplemente pondría un query y ejecuto sobre el tópico de kafka la la información la otra consola simplemente para referencia ya no ya no llegamos a los temas de de kafka entonces simplemente pues ahora agradecer su su participación les traje un obsequio ya que se acerca navidad entonces está disponible este libro para que lo puedan consultar es una edición especial de claudel gracias gracias